Aquí está, entonces se proclamará este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Hay mucha necesidad, tengo que llegar, la palabra se está cumpliendo. ¡Pasa, pasa! ¡Te voy a emitir! ¡Vaya! ¡Felotina, por favor, señor! ¡Felotina! 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 ¿Qué está haciendo? ¡Felotina! Mi pueblo, mi tierra, mi gente. ¡Niños y niñas! ¡Ya voy a parar! ¡Longa de Hueso, ¿de quién soy? ¡Yo soy mi amigo!